Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Taiwán realiza nuevas maniobras militares tras las advertencias de China. El ejercicio desplegado en la zona más meridional de la isla, Pintiung, duró una hora realizando este tipo de maniobra. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército taiwanés desplegó el jueves nuevas maniobras con fuego real después de que China, que continúa con sus advertencias de tomar el control de la isla, culminase sus mayores ejercicios militares alrededor de ella. Portados del octavo cuerpo del ejército de Taiwán, dijo AFP que sus fuerzas dispararon obuses y bengalas como parte de un simulacro defensivo el jueves por la mañana. El ejercicio desplegado en la zona más meridional de la isla empezó a las 8 y 30 de la mañana y duró una hora, afirmó. El martes ya había realizado otro en el mismo lugar. China reaccionó con furia ante el viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la visita estadounidense de más alto rango en décadas a esta isla de gobierno autónomo. El ejército chino respondió con varios días de ejercicios marítimos y aéreos alrededor de Taiwán que han llevado las tensiones a su nivel más alto en años. Taiwán ha acusado a China de aprovechar la visita de Pelosi para ensayar una posible invasión de la isla. El ejército de la isla restó importancia a sus maniobras militares y dijo que estaban programadas de antemano ante las realizadas por China. Tenemos dos objetivos con las maniobras. El primero es certificar las condiciones adecuadas de artillería y su mantenimiento. El segundo es confirmar los resultados del año pasado, agregó Lou, preparativos de conflicto. El último ejercicio llega después de que China anunciase el fin de sus maniobras, señalando que sus fuerzas han completado con éxito varias tareas en el estrecho de Taiwán. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tenemos con firmeza la soberanía y la integridad territorial de China. Disuadiremos resueltamente a Estados Unidos de contener a China con la cuestión de Taiwán y romperemos con decisión la ilusión de las autoridades de Taiwán de depender de Estados Unidos para su independencia. El gigante asiático ha anunciado que prolongará por sexto día consecutivo sus maniobras militares alrededor de Taiwán. Comenzaron el pasado jueves y se han llevado a cabo con misiles de largo alcance y fuego real. Estados Unidos, que mantiene una posición ambigua respecto a la situación entre Pekín y Taipei, ha mostrado calma ante la escalada del conflicto. Bueno, se cumplió la palabra de China respecto a que iba a utilizar esta oportunidad que fue de alguna manera digitada por la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al viajar a Taiwán, contraviniendo, por cierto, las sugerencias chinas. Y China dijo que iba a mostrar su fuerza y efectivamente se hicieron una serie de ejercicios simulacros y con munición activa real. Y bueno, queremos saber, conversando con Raúl, qué tanto esto, Raúl, es algo serio en términos de la escalada que está tomando y qué tanto es una cosa que hay que hacer para no perder de alguna manera la prestancia, porque ya ocurrió la visita de la señora Pelosi y China tenía que responder de alguna forma. Claro, Fernando, y la respuesta es seria. China ha lanzado cerca de unos 16 cohetes balísticos, es decir, son cohetes de bastante alcance y esto, por supuesto, representa una amenaza y justifica lo que ha impuesto China, que es una suerte de cerco a la isla, diciendo vamos a realizar estos ejercicios y son con munición real, como tú señalaste, y por lo tanto esto representa un peligro para la navegación. Es una zona de un tráfico marítimo enorme, es una de las rutas más navegadas, por lo tanto, todos los países, Corea del Sur, por ejemplo, que tiene una navegación enorme, un país con niveles de comercio internacional descomunal, como sabemos, y Corea del Sur ha dejado de circular por ahí, de manera que esto está afectando a muchos países que son muy importantes desde una perspectiva industrial y, bueno, China les ha dicho, estas son las zonas y le marcó zonas bastante amplias marítimas, el que pasa por ahí lo hace a su propio riesgo porque están advertidos que no deben hacerlo, y lo mismo para la aviación, y hay varias aerolíneas que han suspendido sus vuelos mientras duren estos ejercicios que están previstos por cinco días, es decir, prácticamente para la próxima semana, y esto por supuesto que afecta a Taiwán, pero no lo afecta de manera tan decisiva por la perspectiva militar, porque nadie cree que China va a invadir la isla, sin embargo, uno de los portaaviones chinos que están circulando en la zona, y estos son los juegos militares, digamos, de generar inquietud, fue cargado, llevó una gran cantidad de barcazas de desembarco, entonces, bueno, pero, como sabemos, en todos los conflictos se hacen maniobras diversionistas para engañar, para despertar especulaciones, pero lo concreto es que China, con toda certeza, bueno, nunca se puede decir con toda certeza, con mucha certeza, no va a intentar una invasión a la isla, esto traería consecuencias muy difíciles de prever para China, por cierto, para Taiwán y para Estados Unidos, por lo tanto, todo el mundo opera con la hipótesis de que no va a pasar a mayores en términos directos, sin embargo, esto todavía puede complicarse mucho, y ¿cuál es la complicación? Que China trate de establecer un bloqueo, y un bloqueo que, por ejemplo, lo pudiera mantener durante un mes a Taiwán, es decir, no dejar que entren buques o salgan y paralizar su comercio, y esto, Taiwán es una isla tremendamente vulnerable, sobre todo en términos energéticos, tiene que importar mucho de todo su petróleo, un porcentaje muy alto, y si se viera cercada, esto le traería consecuencias enormes, pero incluso un cerco, el propósito de China probablemente no sería tomarse la isla, o cercarla a un punto en que los obligue a rendirse, por así decirlo, o a forzar una intervención de Estados Unidos, que podría intervenir, por ejemplo, el portaaviones Ronald Reagan, que tiene un enorme, pero enorme poder de fuego, y que si tuviera que intervenir, eso ya significaría un choque directo con China, y eso no le interesa ni a Estados Unidos, ni a China. Oye, en esta circunstancia, no creo que quieran entrar en eso. Una, yo aquí voy a especular un poco, pero una de las cosas que podrían parecer paradójica, cuando un país decide hacer este tipo de ejercicio para demostrar el poder, es que, bueno, lo que muestren no se considere tan poderoso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.